El mejoramiento del ecosistema en San Miguel de Allende se está dando con los trabajos de reforestación que realiza el Gobierno Municipal, encabezado por el presidente Mauricio Trejo. Coordinando esfuerzos en esta ocasión con la Comisión Nacional Forestal, la Dirección Municipal de Medio Ambiente y Sustentabilidad sigue realizando plantación de árboles en las zonas prioritarias, para seguir restaurando las condiciones naturales del suelo sanmiguelense y mitigando los efectos del cambio climático. Este proyecto ecológico se denomina Pago por Servicios Ambientales y se está llevando a cabo por 45 días en casi 100 hectáreas de la comunidad Los Torres, que junto con Tierra Blanca, Atotonilco, La Cieneguita y localidades vecinas, forma parte de la microcuenca Cruz del Palmar y a su vez es parte alta de la cuenca del río Laja. Ahí se están plantando 60.000 especies de agave o cotillo y palo dulce, con fertilizante natural de lirio seco para beneficiar directamente a los 458 habitantes de Los Torres e indirectamente a toda la zona de la parte alta poniente del territorio municipal. Destinando más de 700.000 pesos de recursos públicos concurrentes, se emplearon 46 familias de esta localidad rural, con quienes están creando cadenas de valor productivas a mediano plazo, principalmente por la plantación de agave. Siguiendo la colaboración con la dependencia federal, la siguiente zona a intervenir será en el salitre, donde ya se proyecta una intervención similar de reforestación, aunque con menor cantidad de plantas y recursos aplicados. Sin embargo, se requiere que sea durante la temporada de lluvias, ya que si el periodo de crecimiento de las plantas se excede, se mantiene el periodo de sequía en la región y además llegan las bajas temperaturas de otoño e invierno. Disminuye considerablemente la probabilidad de que las plantas se preserven después de un clima helado. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Sebastián Zavala, informó Fernanda Morales.